de la jornada de este viernes, viernes 18, un día muy esperado para la sociedad guatemalteca tomando en cuenta la información justamente de la reapertura de fronteras de nuestro país y también el aeropuerto internacional Aurora, pero ahora todos estos detalles también se suma una importante información de carácter urgente, hace unos minutos el presidente de la república, el doctor Alejandro Yamatei, ha confirmado a través justamente de una nota de voz a nuestro hermano medio de comunicación Radio Cadena Sonora, que es justamente positivo para el COVID-19, pues es la sexta prueba y la de la noche ha resultado positiva, pero él menciona que está bien, siente que ha pasado un tren encima de él, es decir, él está sintiendo bastante pues fuertes los síntomas, entre ellos, ya sabe usted, es la fiebre, el dolor de cuerpo, pero está con mucho ánimo, esto le mencionó justamente en una entrevista a nuestros compañeros periodistas de Radio Cadena Sonora. De acuerdo con la información preliminar, el presidente de la nación se ha indicado, se encuentra actualmente recluido en el hospital Centro Médico Militar ubicado en la zona 16, a pesar de todos los cuidados, los protocolos que las autoridades de la Secretaría de la Presidencia han tenido con el mandatario, pues el COVID-19 no perdona y ha contagiado y es uno de los puntos que hoy en día queremos abordar. Da positivo para COVID-19 el nuevo coronavirus, el presidente de la República de Guatemala, recuerda usted que él mismo anunció al pasado 13 de marzo el primer caso de una persona que ingresó en el aeropuerto internacional Aurora a nuestra nación y de a lo largo de todo este tiempo, estos seis meses que se ocurrieron el 13 de septiembre pasado, justamente él ha estado muy de cerca siguiendo cada protocolo, cada acción que las autoridades implementan. La confirmación del contagio del mandatario se dio a través de la realización de un hisopado que le fue practicado pues la noche del jueves 17, es decir, ayer el sexto que le han realizado según ha indicado a los medios de comunicación, ya lo decía él, son sus palabras textuales, es mi sexta prueba de coronavirus que se me realiza a lo largo de esta pandemia y ha resultado positiva. Vamos a decirles cómo están incluso los niveles de mi sangre y las características de lo que hoy me está pasando, mencionó el mandatario. Además, también tenemos aquí en TN23 los detalles, ya le decía anteriormente una nota de voz en donde él mismo ha confirmado que fue diagnosticado con una prueba de PCR, este hisopado pues da positivo, es una de las formas más rápidas y seguras para poder confirmar la presencia del SARS-CoV-2 en el cuerpo de cualquier ser humano. Además, le han practicado otros exámenes de sangre correspondientes para ver su función renal y hepática y todo hasta el momento, gracias a Dios, se encuentra ante los límites normales. Por otro lado, también mencionó que él estuvo en contacto con una persona que estaba contagiada con el virus durante una actividad que tuvieron en el Palacio Nacional de la Cultura, por lo que él mismo decidió aislarse desde el pasado miércoles. Ya están catalogándolo como un caso leve, aparte él mencionó que se siente un poco incómodo, un poco mal por esos síntomas que presentan quienes se contagian del nuevo coronavirus, ya lo decíamos anteriormente, presenta mucho dolor de cuerpo. Además, ha mencionado que no ha dejado de trabajar y lo está haciendo con el teletrabajo que han implementado muchos a nivel mundial. De hecho, todos los ministros, hay una instrucción que tienen que realizarse la prueba porque todos estuvieron en las celebraciones, recuerda usted, esta semana del 14 y 15 de septiembre, en la conmemoración del 199 aniversario de la independencia de nuestra nación. Y aunque estaban utilizando la mascarilla, es importante tomar en cuenta estas acciones para evitar contagios entre los mismos funcionarios que han trabajado de cerca con el presidente de la nación. Vamos a escuchar usted, pues escuche atentamente esa nota de voz en donde el mismo presidente, el doctor Alejandro Yamatey, confirma que es positivo para el nuevo coronavirus. Mañana vamos a dar un mensaje a la nación en vista de que el resultado de la prueba que se me hizo anoche, que es mi sexta prueba de coronavirus que se hacía a lo largo de esta pandemia, resultó positiva. Y vamos a decirles ahí cómo están incluso los niveles de mi sangre, cuáles son las características que tiene lo que hoy me está pasando y cómo vamos a proceder a mantener el control aislados en videoconferencias y sacando la papelería de diario. Vamos a mantenerlo, estamos benditos sea Dios muy bien y explicaremos ahí cada uno de los síntomas que tenemos. Bueno, yo creo que le va a ayudar a mucha gente a que entendamos más la enfermedad, cómo podemos atacarla prontamente y de una manera muy sencilla. Así es que si me lo permiten, hoy a las diez y media de las once estaremos en canal de gobierno dando la declaración y después a las diez y media de la mañana vamos a... Bien, ahí está entonces la nota de voz que les mencionábamos hace unos instantes cuando teníamos la primicia de lo que ocurre con la salud del mandatario de la República de Guatemala. Justamente la información preliminar que tenemos es que se encuentra en el Centro Médico Militar. También ahí, recuerde a usted, estuvo siendo atendido el presidente del Congreso de la República, Alan Rodríguez, por más de 21 días, cuando su salud se agravó por el tema del contagio por COVID-19. Tenemos más detalles más adelante, así que esté por favor pendiente de toda la información. Aquí en TN23 tendremos los detalles cuando se dé finalmente una conferencia de prensa en relación al tema.